El CIPRECODE cumple dos años de funcionamiento, tiempo en el cual ha agilizado las iniciativas para mejorar la vida de los guatemaltecos. En este tiempo, la plataforma ha recibido 6.889 solicitudes, de las cuales fueron emitidas 5.545 avales, informó la Coordinadora Ejecutiva de la Presidencia. La herramienta se ha convertido en un vínculo de comunicación entre el Gobierno y las 340 municipalidades. Ha facilitado la planificación y la ejecución de miles de proyectos en el ámbito nacional. El sistema electrónico lo integran nueve entidades del Gobierno, los que aprueban y emiten dictámenes y otros requeridos para la garantía de las iniciativas. Diario de Centroamérica, Las Buenas Noticias, también se cuenta.